Música Que tal amigos de Youtube, en este video aprenderemos a como copiar y borrar archivos de la PS2 directamente desde nuestra PC, sin necesidad de usar ningún programa, lo haremos con una conexión FTP, vía cable de red. Pero antes de continuar con el video, te quiero pedir cordialmente que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación y así estarás al tanto cada vez que suba un video más. Ah, y un saludo especial para estos dos suscriptores, fieles seguidores de mi canal, saludos amigos, Zeus Martínez y Vegeta Sama, y por supuesto todos ustedes que seguramente también siguen mis videos siempre, saludos cordiales por supuesto a todos. Y no se olviden a los que todavía no se han suscrito, suscríbanse al canal de Juanky Tutoriales. Bien, comencemos, pero antes les quiero hacer una aclaración, este método es efectivo y te será más fácil si ya tienes configurada tu PC y PS2 para jugar juegos de PS2 o PS1, vía cable de red en el OPL, por lo tanto ya sabrán que tendrán conectada su PS2 y la PC con un cable Ethernet RJ45, ya sea directo a la PS2, también funciona si lo tienen conectado en el router. Ok, aclarado ese punto continuemos. Lo primero que tenemos que hacer es arrancar el Unlaunchellos. Entramos con la tecla circulo, y como ven nos cargará esta pantalla, donde están las configuraciones de red que hay entre la PC y la PS2, que básicamente sería en la primera opción la IP del PS2. Esta IP la anotan en un papel porque es la que necesitaremos posteriormente en la PC. Luego tenemos la máscara de red, la dejan por defecto, y en la tercera opción tienen que tener la puerta de enlace predeterminada de la PC. Y aquí, salvan los cambios en la memory card. Y verán un mensaje en la parte superior, que la configuración quedó guardada en la carpeta sysconfig de la memory card. Damos en, Retour, y nos regresa a esta pantalla. Aquí daremos en OK. Y como ven nos regresa a esta otra pantalla, y ya está esta parte de la configuración, entre la PC y el PS2, ya quedó correctamente guardada. Ya solo nos va quedando una última configuración en la PS2. Y es la de lanzar la configuración de red que hicimos anteriormente. Para ello presionaremos, el círculo, y nos llevará a esta pantalla. Cuando estemos aquí, nos dirigimos a la carpeta, MISC. Estando aquí, nos ubicamos donde dice PS2.net. Damos con círculo. Y como ven nos aparece arriba el mensaje de que se está ejecutando la conexión FTP. P entre la PC y el PS2. Por lo tanto, en este momento ya debemos tener interconectada la PS2 y la PC con el cable de red. Aquí termina la primera parte de este tutorial que se realiza en la PS2. Esto nos permitirá que la PC establezca una conexión satisfactoria con la PS2. De manera que si siguen todos los pasos, no deberían tener ningún inconveniente para poder copiar archivos entre las diferentes unidades de la PS2. Este método también sirve no solo para pasar archivos, sino también para pasar juegos, aunque, claro el proceso será un poco más lento. Pues bien dejamos la PS2 en esta pantalla y ahora continuaremos el tutorial en la PC, que es solamente establecer la interconexión con la PS2, para realizar el proceso de copiado o borrado de archivos directamente desde la propia PC. Ok, estando en la PC, abrimos cualquier carpeta, la que ustedes deseen, en mi caso abriré una carpeta limpia, esto con la finalidad que entiendan mejor el proceso, pues bien entramos a la carpeta. Y nos ubicamos en la barra de direcciones. Aquí arriba. Estando aquí, vamos a copiar lo siguiente, FTP. Dos puntos, doble barra diagonal y la dirección IP, de la PS2, recuerden, la que les dije que copiaran en un papel. Ah, pero antes debemos verificar que la conexión que tengamos sea la conexión de red con la PS2, es decir con el cable Ethernet, no es importante que diga limitado, pues en verdad no es una conexión real con Internet, solo es en red. Listo, ahora aceleramos Enter para conectar, y como pueden ver, ya estamos conectados. Y ya podemos ver las diferentes unidades de archivos de la PS2, tanto el USB, como las Memory Card, e incluso el CD. Pues bien, ahora si ya podemos ver todo lo que tengamos en las diferentes unidades de la PS2, en este caso ya pueden explorar cada cosa que tengan en la PS2, y ya pueden pasar archivos desde la PC a la PS2 vía cable de red. En este caso voy a pasar algunos archivos de ejemplo, y a ustedes pueden pasar los archivos que consideren necesario. Es más hasta pudiesen pasar juegos desde aquí para la PS2, aunque claro esta les llevará mucho tiempo. Aunque, está demostrado, que este tipo de conexión FTP, aumenta la velocidad de traspaso en relación a otro tipo de conexión en red, así que la velocidad de copiado dependerá del tamaño del archivo que pretenden copiar. Pueden pasar archivos de música, videos, aplicaciones, también archivos de configuración, todo lo que ustedes consideren necesario. Como pueden ver este tipo de conexión entre la PC y la PS2, no es necesario usar ningún tipo de programa, todo se hace en la propia PS2 y la PC sin el auxilio de ningún programa. Yo espero que el tutorial les sea de alguna utilidad, ya que es una forma fácil de compartir archivos entre la PC y la PS2, de forma directa. Pienso que si siguen los pasos del tutorial no deberían tener ningún inconveniente para hacer la interconexión entre PC y PS2. Déjenme en los comentarios si el video fue de alguna utilidad y si necesitan alguna ayuda relacionada a este video o sobre cualquier tema sobre PS2, con gusto haré todo lo necesario por ayudarles. No me queda más que el video. Me despido de ustedes si estuviste en el canal de Juanky Tutoriales y más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!